Bueno, ahorita atentamente la propuesta del Comité Ciudadano, el Comité Ciudadano de Cerva Pública está preparando la propuesta, fue lo que presento hoy, para agravar este delito. Primero, cuando alguien llega a cobrarte por protección, está usurpando funciones hacendarias. Además, cuando dicen que puedes ser tu protector a cambio de dinero, está usurpando funciones de las fuerzas públicas. Cuando dicen que tú puedes vengarte o hacer cualquier cosa con la ayuda de ellos, lo que está haciendo es de funciones normativas. Tú abre un negocio, no necesitas ir al reglamento, no necesitas darle cuentas al gobierno porque yo soy tu intermediario. Entonces, la propuesta del Comité Ciudadano de Cerva Pública es que se agrave, no solamente como una extorsión, sino que vaya acompañado de otros delitos.